Hola que tal super gente que estamos en un nuevo video Oh entra bien calor Hola super gente que estamos en un nuevo video Les traigo el cuarto episodio de Alan Way con más dislikes A ver esto sería tenido más dislikes Y supuestamente a la gente no le gusta casi el Minecraft Para que estamos en otro juego sin idea Cuando me llenaron esta serie de dislikes Bueno pero no importa si vamos adelante De pronto conseguimos mejorar Eso un poquito A ver ¿En serio? ¿No crees que puedas acabar tan pronto? En ocasiones creo que yo también hago algunos milagros cielo A ver Bueno no se A ver 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 Puedo leer esto. Richard Rodgers, no sé qué, bueno, son malos, salieron a acampar hace días. Deberían haber vuelto y nos han puesto en contacto. Si los ve, osa o de su paradero, llame al 555-9932. Gracias. A ver, hablemos con Sara. Hola, señor Wade. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargué. Yupi. ¿Ha empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres están en ellos. Ahora, dígame qué ocurrió. No recuerdo. No le voy a mentir. Discutimos. Y yo salí de la cabaña. La cabaña de Coldplay. ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stocky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, tengo que contestar. A ver, a ver. Hola. Hola. Ayúdame, por favor. ¿No, Alice? Deje de hablar con las autoridades. Ah, aunque le diga si quiere volver a ver a mi esposa. ¿Quién eres tú? Ayúdame a la situación. Bueno, yo voy a la rueda a la izquierda. Le dije un rellano en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, le pase conmigo en parque de la ciudad de Andra. Hay un lugar llamado a un lover. Por aquí. Hágalo, racho, todo bien. Me dolían los ojos con la primera luz de mi hija. Tenía jaquica. El hombre del teléfono dijo que atravesaran a cerca de la izquierda. Y el amigos tras otra larga noche ha llegado el momento de aplicar menos. Sabe Dios que necesito mi sueño, hermano. Una cosa más antes de... El de cuando te quedas conmigo en la lucha. A veces es... Muy rápido para enfocar. Ay, a ver. No se ven las cosas completas. Mierda, no salgo ya. Epa, ahí. Me arrolla porque a veces se bogea esto re feo. A ver, ¿cómo hago? ¡Wilworth! Primero. Vamos por aquí. Es que ahí se supone que hay una reja, pero es que no se ve por un error que tengo. Porque no me he cargado un día en los chavos de esto. ¡Esto era en serio! ¡Mari! ¡Ay! 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 ¡Ya salió! ¿Dónde quedamos? ¿Estaban? ¿Ya por qué se van intentando ver conmigo y con Alice? ¡Mari, te voy preocupado! ¡Ya estuve en un avión! ¡Oye, aquí es Michael! ¡Mari, escúchame! Estoy llena oficina del algo así. ¡Ven a buscarme! ¡Ahora no puedo dar! ¡Ay! ¡Qué diablos ha pasado! Tendré de conseguir que me te garran a liar. Necesitamos volver a él de algo para reunirme con los secuestradores de Alice. ¡Ey! ¿Por qué no me deja salir? Es que tú eres una luz que revela el mundo de su historia de cerofina. ¡Mari, acoso, Sara! Quería de los daños que los hermanos Anderson pudieron haber involuntariamente causado en su recién. ¿Se encuentra mejor, señor? ¡Lol! Supuestamente salí, pero mire. ¡No, no, pero aún tengo que hablar! ¿Está arrestado? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estar aquí. ¡Para que me guste! Yo iré al hotel. Al Majestic se le conoce por sus cucarachas. Las cabañas de Eterhut son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor de Mirjard Man. Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Puerto Rico. ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido un placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Mi clínica es muy buena. ¡Ey! ¡Dequilo! ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. No voy a saltar los pies. Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable. Y lo que es más importante, una miradora. Incluso creó una página web sobre ti. Y te daré ayuda cuando te estaba buscando. Tranquilo, chico. Ya casi acabo. Hola, Rosby, ¿no? ¿Aquí es que me hayas? Oh, señor Wake. Ah, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok, seguro. ¿Qué pasó? Ah, esos locos cazadores. Oh, man. Eso es una trama. Son ilegales que no saben que no se puede cazar en todo el parque. Pero eso no es impedimento para la historia. ¿En serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Estás drogado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Escucha, Barry. Perdí una semana. Alguien se llevó a Alice. Y la verdad es que, ¿cómo te oyes cuando dices esas cosas? Espera aquí. Creo que ese es el formulario que quería. Aquí tienen las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar a Loverspeak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. Espera, Al. No puedes reunirte con el secuestrador. Esas cosas siempre acaban en desastre. Tienes que hablar con la pol... Al. Al. Hay que hablar con algo así y lo llamar al FBI. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! No es un maldito debate. ¡Achú! Te voy a ir a Loverspeak. Dijo que fuera solo. Ok, ok. Lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. Dime para qué soy bueno y lo haré. Quédate aquí. Y si no he vuelto por la mañana, llama a la caballería. ¡Achú! ¡Listo! ¡Vámonos aquí! Aquí va a empezar la acción. ¡Halol! Tomar pilas. A ver, ¿qué puedo agarrarte por aquí el café? Más que nada. Y vamos a salir de aquí. No tengo una pistola. Lo tengo para salir. A ver. Necesito la pistola. Que no sé. ¡Ay! Ya salí yo. Voy a meter en el puente. Dejaré contigo en el trigo a cada paso que dé. ¡Yo lo coñaré! Bueno, a ver. Voy a grabar esta nota. Y me voy a coger el carro para aquí. ¡Ay, no pe! El centro de visitantes no está mal. No podría usar nada. No sé. Bueno, entonces. Corramos. Vamos a explorar un poquito esta zona. A ver si encontramos algo. Podemos encontrar algo, ¿no? En globalas. Eh, ¿qué es de Vilas? Una raya en la que va a sonar algo. Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Como había prometido nuestro querido Dr. Lesbos. Acaba de sentarse en el Estudiotop. ¿Quienes no entiendes nada? ¡Mierda! Mierda, por ahí pasó algo, tío. A ver, encendamos la luz. Oye, hay algo por aquí. Se los juro que hay algo por ahí. Qué susto. A ver, continuemos. Y ojalá no me aparezca otra vez eso. Esto se movió todo. Eso se... Oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, hijo de? A ver. Vamos a meternos esa caña. Cierto. Y ahí también deben haber más pilitas. Bueno, deben haber pilas o algo. A ver, por aquí. Y ojalá no me vuelva a aparecer este man. Porque si se tiró todo y empiezo a disparar a la lota. Patear. A ver, una botella de vino. Lámpara al televisor. ¿Qué es eso? A ver, otro cajón. No hay nada ahí, cierto. Mejor lágrima nos dio aquí. A ver. Tengo que intentar llegar rápido al bosque para poder... A ver, otro carro. Pero ese está destruido. Vamos a explorar la zona. Porque nunca he explorado la zona. Cuando me la rescate, solo me la rescate. Para pasar el juego. Porque yo solo lo quería pasar. Pero ahora lo quieres explorar. Por ejemplo, esta nota nunca la había cogido. Entonces vamos a leerla. Cierto. P5. No sabía que Rusty estaba enamorado. Y a ella también le gustaba. Le gustaba mucho. Él le había enseñado a bailar. Y la vida le había mostrado el valor de un hombre dulce. La trataba bien. Le hacía sonreír. Sentirse a gusto. Sin embargo, Rusty no era su príncipe. Y eso solo hacía más evidente la insoportable verdad. Ella estaba tan lejos como él de la magia de ahora. Eso, vámonos. Rápido, 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 rápido. Bueno, no. Rápido no, porque este mano corre un cubo. Pero, uy, podemos hacer menos intentar sprintar de a poquitos. Otra página del manuscrito. Pero esta sí la voy a cerrar ya. Porque mire que no aparece el P5 en la parte inferior derecha. A ver, ¿puedo llegar rápido? LOL. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿puedo tratar de llegar rápido? Por acá deben haber muchas cosas, pero bueno. Eh, vamos a, eh, si mal por donde abrió, no entiendo la verdad por donde abrió, pero bueno, vamos a una página de manuscrita, balas, 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 unas balas, ay, ya tengo, ya tengo esto completamente lleno. Corra. Los cazadores necesitan licencia de caza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No. Ole. Tres, ya. Este es súper fácil, la verdad, no entiendo por qué no, pues por qué me pareció tan difícil la primera vez que lo jugué, me moría tanto en serie, me moría tanto. Y eso que tenía menos lag, me iba a 14 FPS. Acá me va a 10 pero, lo siento fluido ya que este juego es demasiado pesado. Y bueno, ahí trataremos. LOL. Se vuelve con Rusty. Ese man ya ni quiera está ahí. Un mamero, si malo. Algo. Abre un boquete del tamaño de un mamut en la pared. Jejeje, de un mamut. Con favor, no alimenten a los animales. No, no me diga que... Rusty también . La planta solo está permitida para los visitantes. Comprando la licencia para un pesado. ¡No ada nada! ¡Siga! Las construcciones de cuatacos, en todo comenzó. ¡No! ¿Dónde está ese man? Se me perdió, mira loco Ahí Lo perdí ¿A qué si jugara así en lag? Este man no me alcanzaba ni a mirar Ya lo perdí, mierda lo perdí ¡Olé! 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 Solo pilas, solo pilas, solo pilas, solo pilas, solo pilas. Bueno, en sí necesito una linterna más duradera. Porque esas pilas se acaban en un momentico. A ver, el punto de control ya está. Los pica por aquí. Y por aquí. Y ahora aquí. Acá debe haber algo. Yo sé que acá mismo hay algo. Sí. A ver, vamos a ver qué hay. A ver, hay una escopeta. Me gustaría encontrar una escopeta aquí. No hay un que hay. No hay un... Espera, ahorita sí hay una escopeta. Lul, qué bien. Ay, pero solo pilas. Yo quería encontrar algo más. A ver. A ver, a ver. Hacemos de llegar rápido. ¿Qué está afuera? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí? Gracias por ver el video